En enero de 1986 se produjo una gran polémica en torno a la audiencia de San Sebastián cuando se supo que el juez don Joaquín Jiménez, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, había presentado candidatura para presidir esa sala, la de San Sebastián. De acuerdo con la presa de aquella época, el gobierno de PSOE intentó hacer todo lo posible para evitar que un juez de Jueces para la Democracia se convirtiera en presidente de la audiencia de San Sebastián. En opinión del partido del gobierno, los jueces progresistas tenían bastante más interés en procesar a policías que en procesar a terroristas. Por aquella época estaba abierto el caso Linaza, la juez Elizabeth Huertas estaba procesando a policías por casos de torturas. Las presiones no funcionaron y don Joaquín Jiménez se convirtió en el nuevo presidente de la audiencia de San Sebastián. El titular de su primera entrevista es bastante revelador. Titular, no nos satisface procesar a policías, pero tampoco nos tiembla el curso. Y de alguna manera la respuesta judicial en estos temas pues tiene que ser la que tiene que ser, que es la que proviene de la aplicación de la ley, no de una presión mediática. A veces el discurso de la independencia, pues muchas veces hablamos de la independencia en clave un poco de Torre de Marfil. La verdadera independencia en un juez está cuando no puede ser el barquito de Babel que va a donde va la ola, la ola mediática por poner en un caso. Normalmente el discurso del juez, y por eso tantos conflictos hay con el Ejecutivo a veces, el discurso del juez es el discurso de la legalidad, pero de la legalidad con mayúsculas, es decir, del respeto de los valores constitucionales. Y ese discurso de la legalidad a veces puede entrar en conflicto con el discurso político que más bien es el discurso de la oportunidad. ¿Es oportuno? No es oportuno. Entonces, pero esto es consustancial. Me comentaba un magistrado. Gracias.